Es un movimiento del Ministerio de Desarrollo Social y Misiones que está disponible para los miembros de la Iglesia Más Que Vencedores donde venimos a ejercer nuestros dones y talentos enfocados hacia afuera de la Iglesia. En Actígate estamos creando una cultura solidaria donde venimos a inspirarnos, venimos a recibir textos, técnicas de cómo se sirven sectores vulnerables y también vamos y nos sumamos a acciones concretas que plantea el Ministerio de Desarrollo Social donde podemos ejercer este servicio que tenemos hacia afuera de la Iglesia en comunión, organizadamente y respondiendo a la visión de la Iglesia. Actígate es una iniciativa que está disponible para los miembros de la Iglesia Más Que Vencedores. Entonces si vos sos miembro te podés ir a buscar el formulario online que tenemos en la página web e inscribirte para ser parte del entrenamiento. Es un entrenamiento que dura tres meses que te habilita a que puedas estar ya apto para todas las salidas que forman parte del Ministerio de Desarrollo Social y Misiones. Entonces el primer paso es inscribirte, el segundo paso hacer el entrenamiento, el 80% del entrenamiento es necesario para poder estar habilitado a las salidas y después ir creciendo en el Ministerio si es que Dios te llama a este sector de la Iglesia. ¡Suscríbete al canal!